De antemano, muchas gracias por atendernos a esta hora en el Supercombo del Deporte. Pues, felicitaciones y cuéntenos cuál es el ambiente que hoy vive Costa Rica a puertas de la participación en el Mundial. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo para todos ustedes. Bueno, se puede imaginar, la gente tiene muchos deseos de que ya sea noviembre como para ver al equipo jugar. Se ha creado un muy buen ambiente. La clasificación, pues, lógicamente, da mucha alegría. Pero de la manera que se consiguió, sacando fuerzas de flaqueza, haciendo la labor que se hizo en la última vuelta de hacer de siete partidos, hacer sus 21 puntos, hacer 19. En fin, por todas las situaciones que se dieron, pues, como que la emoción todavía está ahí. La gente está muy esperanzada en que se haga una buena labor. Dentro de la competencia, a usted le tocó hacer una metamorfosis, hacer una reestructura en cuanto a nómina y todo, con jugadores jóvenes. Digamos que eso fue un riesgo que se tomó, pero la convicción era de ya haber visto lo que vio, tuvo una asesoría de alguien allá para decirle, estos son los jugadores que le pueden dar, profesor. O usted, de una manera verteginosa, comenzó a verlos para llevarlos a la selección y darle ese cambio en el camino de las eliminatorias. No, pues casi que es obligación nuestra hacerlo todos los días. La posibilidad de partidos. Pensábamos que teníamos que mirarlo, mirábamos, ver jugadores nuevos era también obligación y, afortunadamente, pues se tomaron buenas decisiones ahí, porque lo más importante en esto es uno como que, listo, es buen jugador, más o menos, pero después o no los puedes entrenar o no le puedes poner una... de pronto no lo pones a jugar. Creo que en ese sentido, pues, un poco la decisión fue acelerada, eso sí, pero no había temor para ponerlos. A lo mejor, entonces, respondió bien a ello, pero fue por la visión que el cuerpo técnico siempre tuvo. Estuvimos mirando muchísimos encuentros acá en la Liga y, afortunadamente, tomamos unas buenas decisiones allí. Sí, y una buena respuesta de los jugadores. Qué bueno, profesor. Pues lo voy a aquí dejar con nuestros compañeros Juan Enrique Giraldo, Julián Escobar, Biafonso, todo el combo, Rosada, porque hablar con ustedes es disfrutar de una charla de fútbol y por eso los quiero integrar. Compañeros, profesor, qué grato estar con el profesor Luis Fernando Suárez. Sí, 11.48, sí, es un placer realmente tener al profesor Luis Fernando Suárez, nuestro representante en el campeonato mundial. Nos tenemos que pegar de eso, desafortunadamente, porque, pues, Colombia está por fuera del campeonato mundial. Le estaba diciendo acá a mis compañeros que justo premio la ratificación de la Federación Costarricense de firmarle contrato hasta 2026, pero yo creo que el premio para usted, aparte de esto, porque le da una tranquilidad sin duda alguna, es hacer un buen campeonato mundial. Profesor, ¿cómo recibió realmente esa ratificación o ese contrato para el 2026? Pues con alegría, la verdad, porque las situaciones que estoy viviendo acá en Costa Rica son bastante buenas para mí. Primero porque este es un país muy bueno, bonito. La gente es buena, la gente me parece que tiene calidad. Aquí hay también en eso muy buena calidad de vida. Y, pues, estar en un sitio como este es bastante agradable. Luego, el grupo humano que tengo, que ahí es donde está como que la clave. Hay veces en que piensa, bueno, voy a empezar desde la ignorancia, como empecé hace un año, con cualquier otra selección, o ya conociendo muchas cosas y ser agradecido por haber conocido un grupo humano espectacular, muy inteligente. O sea, que todo eso me lleva a estar muy tranquilo y muy contento por haber tomado, porque me hayan ofrecido esto. O sea, que creo que lo importante ahora es ser consciente de que la gente te van a pedir más, van a tener muchas más exigencias, pero me parece que hay material humano para poderlo lograr. Y siguiendo en esa línea del Campeonato del Mundo, profe, ¿veremos algo novedoso, algo nuevo en la parte táctica o la intensidad, que yo pienso que va a ser el valor más diferencial que volveremos a ver en esta Copa del Mundo, va a ser ese punto que marque un punto de partida, la intensidad? Y en ese ítem, nosotros sabemos que andamos muy lejos, ¿cómo anda el fútbol centroamericano? Mire, yo no sé si ya el Mundial es el que te marca la pauta respecto a lo que está jugando. Yo creo que no. Yo creo que nunca lo ha hecho. Lo que pasa es que nosotros, cuando, mucho antes, solamente mirábamos los Mundiales cada cuatro años y no teníamos la posibilidad de, como hoy, de ver la Champions League o de ver los equipos europeos, bueno, en cualquier momento hace uno un clic y ve cualquier partido, el que quiera, en directo o en diferido. O sea, la pauta la marcan ya los clubes porque uno ya los ve, siempre lo han hecho, pero antes no se veían. No creo que haya ninguna novedad. Todos, dentro de todas las situaciones, pues, me parece que ya hay una hay una marca que se está presentando ahora que prácticamente hay mucha más intensidad, que es mucho más veloz, el espacio es menor, el tiempo es menor para resolver y con eso tiene que estar uno siempre al tanto, pero me parece que uno todavía debe estar buscando cuáles son sus potencialidades y buscar llegar a conseguir lo máximo. Costa Rica, por ejemplo, pues, me parece que ha hecho cosas muy buenas en defensa y ese es un gran valor, pero le faltan cosas en ataque, tiene que mejorar mucho en ello, eso es lo que vamos a buscar hacer de quién más. 11.52, los edita. Profe, con las buenas tardes, este Costa Rica está para hacer otra hazaña como la que hizo Jorge Luis Pinto en el 2014 porque tiene un grupo bastante complicado, ¿no? Bájala sea así, afortunadamente pues hay una, primero hay una una memoria de haberlo vivido en varios jugadores, Navas, Brian Ruiz, Celso Borges, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Joel Campbell, estuvieron en esa época con Jorge Luis haciendo lo que hicieron en ese Mundial de Brasil, o sea que ya ellos saben de qué manera se consiguen y pueden enseñar cosas, de qué manera compitiendo básicamente, yo creo que lo más importante y es lo que yo le digo a los jugadores siempre en cualquier partido, una victoria, una derrota siempre se dará después de haberlo jugado el partido, no antes, a veces es la cuestión de ser favorito, al que no lo es tanto de pronto se entrega desde antes y eso me parece que es algo que no habla bien del equipo, en ese sentido queremos hacer cosas para que la competencia sea alta, con todo el respeto lógicamente que me merecen los equipos que vayamos a enfrentar. Alemania, Japón y España son los rivales en el grupo que le tocó a Costa Rica. Nelson Calceto. Profesor Reyes Suárez, cordial saludo, deseándole ya éxitos, no solamente ahora sino hasta el 2026 que está en ese Mundial también. Costa Rica es cierto, le ganó a Uruguay, le ganó a Italia, empató con Inglaterra, a estos grupos de Brasil 2014 que nadie creía en Costa Rica, pensaban que era la Cenicienta, después empata con Grecia, empata con Holanda o Países Bajos y se va al Mundial desde el lanzamiento del punto penal. Esa es una hazaña que usted quiere lógicamente superar ahora en Qatar 2022, profesor Suárez. Es un listón alto y en ese sentido sí hay que respetar mucho la forma en que se hizo, Jorge Luis, por ejemplo, México siempre está con el sueño de jugar un quinto partido y no lo ha podido lograr. Costa Rica ya lo hizo, o sea que obviamente siempre la exigencia va a ser para que se lo... Lógicamente los partidos o los escenarios son diferentes y en eso pues uno tiene que ser consciente de cómo estaba en ese momento Costa Rica, cómo está hoy, tiene que tener un montón de parámetros, pero lo que sí soy consciente yo es que cada vez que entro a una competencia busco que el equipo que uno dirija dé el máximo en todo sentido y que nunca que nunca deje de creer en que se puede lograr cosas importantes y eso es una es algo que tiene que debe tener como como obligación de hacer reconocer a los jugadores que eso tiene que ser así. Estamos cerrando Doctor Moreno por favor Con el saludo cordial Luis Fernando yo me le quiero salir un poquito de fútbol para venir a usted Fernando antes de su paso por los medios de comunicación usted como técnico y como jugador cuando lo fue era como muy lejano muy taciturno por allá ¿en qué influyó ese paso suyo por los medios de comunicación que hoy en día lo encuentro tan suelto tan pedagógico es tan agradable incluso a mí me cambió mucho la imagen de usted ¿en qué le reforzó eso ese paso por los medios Fernando? Bueno todo todo hombre o toda persona evoluciona básicamente yo creo que el pasaje por los medios seguramente me ayudó a muchas cosas a hablar en determinadamente de unas cosas que o al menos tomaron ideas y saberlas expresar básicamente eso es lo más concreto pero en lo demás yo creo que uno siempre debe estar consciente de que todos los días se aprende mucho hoy yo creo que afortunadamente ese aprendizaje de la vida de las lecciones que te da la vida uno los debe tomar para bien por ejemplo Costa Rica para mí pues lógicamente es un año de aprendizaje grandísimo ya es mirar los procesos de una manera distinta que se pueden hacer procesos a corto plazo y hacerlos bien eso obviamente me ha hecho cambiar me ha hecho evolucionar realmente pues todas esas experiencias que yo tuve trabajando en radio trabajando en televisión seguramente me hallaron a que fuese distinta una respuesta a a cualquier situación que de pronto antes respondía de otra manera ¿no? Ahora es más locuaz pero el conocimiento siempre lo ha tenido porque destaco al profesor Luis Fernando Suárez que es un amante de la lectura ese hombre vive con un libro siempre a un lado y eso pues obviamente estructura mucho por eso los conocimientos que tiene lo que pasa es que sí ahora le digo más soltura más locuacidad pero los conocimientos totales Silvio déjame hacer una para que tú le hagas la última porfa que nos regalaste la presencia del profe acá en el programa es que alguna vez el profe dijo yo esa la tomé y siempre la digo cada vez que puedo que nosotros en el fútbol colombiano hasta que no corrijamos un problemita que tenemos gravísimo que es un campeonato antitécnico y le dieron hasta con el balde del agua que se quejaba pero que cuando ganaba entonces si no decía que era llorón que no le dijeron por decir una verdad grandísima y antes que copiarle y corregirlo le cayeron con todo en Costa Rica usted me lo dirá si fue así o no profe usted mandó a parar el campeonato cuando juegue la selección ustedes no juegan hagamos esto hagamos esto y todo el mundo dijo listo lo que usted diga profe es así o no bueno un poco fue también llevado por los resultados que estamos viviendo pero lo más importante es que existió la colaboración de todo el mundo si había que hacer un sacrificio por parte de los clubes o por parte de la Unafut que es más o menos la mayor de Colombia la hicieron pensando siempre en que la selección debería tener todo y por esa razón se logró la clasificación haciendo microciclos de trabajo se paró el torneo un mes antes de las finales para poder clasificar para poder prepararnos para el repechaje contra Nueva Zelanda bueno eso fue una medida de esas extremas pero que en determinado muestra que la gente escucha yo creo que lo más importante es esto la proporción de ganar que sea para todos que todo el mundo gane básicamente el gana gana el gana gana es para los clubes en su campeonato pero también para los clubes con los jugadores en la selección porque en ese sentido también es importante tenerlo en cuenta o sea que la gente aquí escucha el próximo año habrá que hacer un torneo donde uno determinadamente sienta que los que los clubes estén bien que los jugadores estén bien que se puede hacer la competencia internacional de la mejor manera Costa Rica hoy hay algo que tiene internacionalmente no está bien en los clubes no están funcionando bien en los campeonatos con CACAF y eso también hay que buscar ser protagonista o sea que buscaremos la manera de que haya siempre una una conjunción de ideas y que el grupo los grupos la gente viva bien que los clubes vivan bien que los jugadores estén bien y que nosotros como seleccionados seleccionadores no tengamos tanto problema ¿hay ambiente para el mundial que comienza mañana profesor el mundial femenino? ¿qué tal el ambiente en Costa Rica para el campeonato mundial que arranca mañana el sub-20 femenino? Está bien en términos generales el ambiente que se vive es bueno lógicamente no como se vivió la Copa América en Colombia que la Copa América en Colombia parece que llevó mucha gente a los estados y estas cosas pero sí está generando cosas interesantes la gente está preguntando mucho bueno ojalá que empiece bien el día de mañana y que haya un buen campeonato ¿y si todas las niñas acompañó al profesor Paniagua ha hablado con ellos? desgraciadamente no, no hemos coincidido he estado dos veces muy cerca de poder hablar con ellos pero no hemos podido coincidir en los tiempos a veces hemos estado en el mismo lugar pero en un tiempo diferente con diferencias de 15 20 minutos y no no he podido conversar con ellos ojalá lo pueda hacer pronto Silvio ¿cuál es el cronograma que tiene de cara al mundial en cuanto a ciclos de trabajo en cuanto a partidos preparatorios y si ya está previsto ¿cómo le le tienen estructurado? pues obviamente usted como técnico jefe pero también con el apoyo de la federación ¿cómo está ese tema para que lleguen bien preparados al mundial? bueno lo que se hizo a finales del año pasado y a principios de esta o lo que dio para poder clasificar el parar en torneo pues lógicamente la liga lo puso en calzas piedras para poder hacer un torneo en este segundo semestre este segundo semestre va a estar muy duro está muy apretado porque empezó tarde y tiene que terminar muy temprano a principios de noviembre debe terminarse no va a haber mucho tiempo de trabajo para nosotros tenemos dos fechas una en septiembre que la vamos a aprovechar dos partidos probablemente en Corea Corea del Sur y en noviembre 4 o 5 de noviembre estamos saliendo hacia hacia Europa a hacer el campamento en Europa y allí probablemente tengamos dos partidos más entre 10 11 de noviembre 16 de noviembre sería el último para ya estar preparados para jugar el primer partido que es el 23 contra España Corea me permite si le hago la última o una de las últimas preguntas del profesor si señor despídalo ah bueno no me puedo decir esta pregunta la pregunta del millón de todos los colombianos usted que es colombiano y fue técnico de selección que opinión le merece la llegada de Néstor Lorenzo como nuevo timonel de nuestra selección era el idóneo era el propio para llegar a cogerlos la zona técnica de Colombia o que opinión le merece yo no lo conozco mucho porque él siempre fue segundo de José Peckerman la labor es esas calladas de esos asistentes técnicos a veces no se ve el bot de suyo más o menos entonces yo lo que pienso es que debe tener condiciones desde que los jugadores que hayan trabajado con él hablen también porque eso es lo que yo sentí de la mayoría de jugadores seleccionados colombianos que hablaron muy bien sobre su trabajo o sea que debe tener una muy buena condición la otra lo que hizo en Perú fue interesante y lo demás es que en determinado momento Néstor no es única y exclusivamente responsabilidad de un técnico sacar adelante cosas y lo más importante en Colombia es eso que la evaluación que tenga que hacer no es solamente por parte del entrenador sino en todos sentidos de todos de la de fútbol de la de mayor de la federación de los jugadores de nosotros mismos los entrenadores tenemos que ver de qué manera esto cambia porque me parece que es un problema de todos y no lo viene a resolver solamente una persona el problema ahora no es que el Renzo venga y tenga tiene la varita mágica para resolver algo que es muy complejo pues profesor muchísimas gracias por atender este medio supercombo del deporte aquí en la ciudad de Cali y téngalo por seguro que Costa Rica tiene a Colombia a su favor en el campeonato mundial tiene tiempo para una pregunta de Poncho que me está diciendo por acá lo estamos despidiendo desde hace rato bueno Poncho la última por favor gracias un saludo para el profe usted ahora en una respuesta manifestaba el tema de los clubes en cuanto a competencia internacional y me parece importante ya que usted va hasta 2026 cómo está esta selección que ya clasificó al mundial de Qatar en cuanto a promedio de edad cómo está el fútbol en cuanto a la liga el fútbol costarricense es exportador de jugadores le va a tocar hacer un recambio con cuántos va a poder contar me imagino que ya más o menos independiente de cómo le vaya a Costa Rica en Qatar pues ya le toca ir planificando el siguiente proceso uno normalmente siempre lo hace dependiendo si va a quedar o no va a quedar pues en este momento lo estoy haciendo porque esa es la situación que se generó como una con muy buenas expectativas que se tomaron decisiones así llamamos a un montón de chicos o un muchacho que cumplió 18 años el día después de que clasificamos al mundial no hay temor en eso hay temor en poner a un chico de otro de hay otro de 20 de 21 22 pero tampoco hay temor en colocar a los veteranos como Brian Ruiz que también son importantes fueron un factor importante para la selección o el caso de Keylor Ravas entonces esto es una mezcla pero lógicamente siempre tiene que estar uno mirando para que este proceso de adaptación de los medios para ese cambio de jugadores no sea tan traumático como en determinadamente se dio en Costa Rica al principio no hacer un formato express de recambios para que la cosa salga bien como nos salió sino poco a poco eso es lo que se está haciendo ahora el mundial de Qatar lógicamente vamos a tener un equipo competitivo pero también va a ser la posibilidad de que varios de estos chicos que tienen recién hoy 19 o 20 años estén ahí para que le tengan no solamente experiencia a este mundial sino que ellos sean factor importante dentro de cuatro años profesor ahora sí muchas gracias por concedernos este tiempo y hablar de fútbol aquí en el Supercombo del Deporte en Cali muy amable muchos éxitos y de verdad que estaremos muy en línea con su trabajo y haciéndole mucha fuerza a Costa Rica en el campeonato mundial yo le pague muchísimas gracias a ustedes muy amables que estén bien con uno arranca Frente España